Muy buena gente, ¿qué tal están? Vamos a jugar un arranque en Diamante 2 con Seraka Soporte. Estamos con Jinx contra Jin y Rakan. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Yo sigo engripado desde ayer, así que... Además tengo que, cuando termine de grabar, ir a comprar de noche, porque no fui antes, porque soy especial. Pero bueno, vamos a terminar de grabar esto y jugar la partida. A ver, estoy con Kadri. En este tipo también me acuerdo que jugaba hace dos años y era Challenger. Pero... O sea, cuando yo era Challenger, pero tenía 49% Windy, o sea, tenía más perdidas que a nada si era Challenger. Y ahí, ¿no? Debe que no matar. Bueno, poción, poción, poción. No, creo que usó. Se va a morir. Se va a morir. Dios, ¿por qué? O sea, usó la poción muy tarde y a ver, la poción nivel 1 y 2 le hace buen contra al Ignite. No se muere. No se muere. Nada, tengo que usar la barrera. Bueno, le quemé dos Summoners ahí. O sea... Le quemamos dos Summoners gratis, básicamente. Bueno, no gratis porque también me cagaron a mí, pero en un trail perdido le sacó menos Summoners. No está tan mal. Así que, bueno. Ahora, si bien en el jungla, por lo menos están un poco más vulnerables. Ahí ese tryout fue muy malo de Jinx, la verdad. O sea, subieron primero, no se fue para atrás y... Y no usó la poción. O sea, la poción se usa yearly para que justamente el Ignite no te haga tanto daño, pero lo usó súper tarde y... O no lo... No, sí creo que lo usó porque vi el... El aura verde esa, pero lo usó tarde y no se llegó a curar. Ok, Rakan en midlane. Bueno, igual no sacó ni asistencia, pero... Eh... Ok. Bueno, nos pingué a Marsa cuando, como digo, no sacó asistencia, o sea que se murió no por el Rakan. Pero bueno, ahora vamos a sacar... Botas, creo, porque... Sí, vamos a ir con las botas porque, a ver, contra Rakan me va a venir bien la velocidad para que no nos inicie tan fácil. Rakan es un campeón que nos hace un poco de counter en el sentido que nos puede iniciar y si el ADC lo sigue nos mata a casi todos los... ¿O qué? Ah, bueno, no. Pensé que le había esquivado el Stump, pero no. Eh... A casi todos los soportes de Squishy Rakan le hace un counter bastante decente porque tiene un montón de daño en el Birli y si el ADC lo sigue pueden reventar con el CC que tiene. Nivel 6 también, o sea, se te manda con la R y la W y te va a iniciar y te va a hacer un montón de daño. Bueno, el Jinx que todavía no vuelve. 21, 29. Bueno, no le saca tanto, tanto farmeo por lo menos. Jinx con cadencia letal, ¿no? No me convence para nada los ADC con cadencia letal. O sea, creo que desde que salió la runa dije que nunca había una ADC con cadencia letal ganar línea. Y creo que hasta hoy en día sigue diciendo lo mismo. Eh, bueno, le damos la Q. Bueno, ahí se come bastante daño, pero no, se va a morir de nuevo, ¿en serio? Bueno, pero casi, o sea, casi la matan de nuevo. No, no tengo para cuidar todavía. Bueno, guardé mal ahí. No tengo para cuidar todavía. Está un poco complicada esta línea, de verdad. Ahora tengo que subir rápido al 4 para poder cuidarla. Por lo menos al Raka lo estamos manteniendo más o menos foqueado y... Y no tiene tanta libertad de iniciar. Desde ahí que farmeé. Buah, ¿en serio? Eh, bueno, en realidad es que por lo menos saca una kill en la top lane solo, así que eso es bueno. Eh, ok. Tienen todo guardado ahí. Ahí está, limpiamos. Bueno, por lo menos compra sentida de control. Eso es algo que se valora un poco de ADC. O sea, como ADC. Bueno, a ver, le estamos haciendo un montón de daño. Eh, no, no sé cómo es la Q. Vamos, se están comiendo casi todas las Q. Eso es lo bueno. Así que... Lástima que no soy 5. Creo que si llegaba a ser nivel 5 lo... Buah, no, lo van a matar. ¿O no? Viene el juego de jungla. Y... No, está acá ahí. Pero bueno, a ver, viene un juego que me quedo de jungla y terminamos matando a ese Rakan que, a ver, sí, estaba haciendo un oversteen bastante grande con la vida que tenía. Eh, deberíamos irnos porque no tengo nada de mana. No tengo ni para una curación, literal. Eh, bueno, sacamos... Bueno, nos saca el Rek'Sai. Esto es un oversteen. O sea, eso de Jinx es un oversteen. Yo quiero vaquear, no me quiero quedar. Pero si lo llegaba a dejar solo ahí, lo mataban. Eh, bueno, tenemos ya listo de soportes en nivel de control y volvemos. Eh, hasta vendería la... la poción para sacar lo utilizable, pero... Me, creo que... Vamos así. ¿Lo van a matar? ¿Lo van a matar? Sí, lo matan. O sea, es que era obvio. Era súper obvio que lo iban a matar. No había que hacer eso, por cuánto? ¿Tres minions? ¿Cuatro minions que no ibas a farmear? Y era obvio que te ibas a morir porque, o sea, o iba a venir Cain sabiendo que yo no tenía maná o le metía un flash básico el Cain o cuando llegaba a Rakan. Eh... Bueno, ahí los van a... Sí, nos rompen el sentido de control. A ver si me puedo farmear esto. Ah, no. No me lo farmeo. Bueno, el rey es que saca otra kill ahí en la top lane, así que bien. A ver si este... Sí, bueno. Ahí nos farmeamos un par de minions. Le saca la kill a la de Blank, pero... Lo malo es que no soy nivel 6. O sea, no puedo seguir acá porque no tengo visión ni... Bueno, está ahí. Va, me comí un montón de daño. O sea, ni me acabo de dar cuenta como me comí tanto daño. Acá me tendría que ayudar, ¿no, Jinx? O sea... Ahí. Eso lo tendría que haber hecho un rato antes y lo matábamos, creo. Pero bueno. O sea, la E de Jinx con la E de Soraka es un CC bastante considerable. O sea, lo podríamos haber matado fácil, pero bueno. Siempre hay que saber combinar la E cuando tenemos una DC así e intentar acumular el CC. Aunque bueno, lo bueno de maxear la E que algunos preguntan por qué maxeo la E es que tenemos... Bueno, además de que cuando tenemos el Greal lo cargamos más fácil que la Q porque no lo podemos fallar y es daño, es tan daño. Lo que tiene de bueno de maxear la E es que la podemos usar para pokear porque tiene mucho menos E. Ahí está muerta creo. No tengo nada. No, no se muere. Bueno, bien. O sea, aunque... Buah, es que me voy a morir yo. Buah, la barrera me salva pero... No, estoy muerto. No mata a Leblanc. Bueno, a ver, con cómo tenemos de perdida la línea que venga Leblanc a sacarnos un doble abajo de torre no es lo mejor. Pero bueno. Ahí usé la barrera para esquivar el último hit de la ulti pero bueno. Estaba Leblanc y me termina matando igual para esquivarse, para evitar el daño, para... A ver si hay sacarlo. Nada, no me voy a sacarlo. Para que... Para que no le llegue la ulti de Jhinx a Jhinx lo malo es que soy nivel 5 todavía y creo que el Jhinx tiene menos nivel que yo todavía porque es 5 también. Además que con esa build le hace un montón de daño ahí. Bueno, subimos al mismo tiempo pero estaba muy atrás en cuanto a daño la Jhinx. Bueno, y volteamos. Pero lo matan igual. Bueno, a ver, quería ver si lo salvaba o algo. Por ahí lo llevábamos a salvar un poco, se curaba y venía Renex. Sacaban algo pero bueno. A ver, creo que voy a ir a la mid lane o algo porque quedarme acá en la bueno, no está en Malsa pero quedarme acá en la bot lane no me convence porque ya a los a la bot lane de ellos no le vamos a sacar nada por la diferencia de daño que hay entre Jhinx y Jhin ahora. O sea, Jhinx ya tiene el espadón y Jhinx no tiene nada. A ver si llego a limpiar esto. La de Black no tiene maná así que no puede venir. Es que tiene 100 de AD o sea, un 3D no está nada bien la Jhinx. Yo a la vez también me quedé bastante atrás de no poder sacar de soporte todavía. Así que no puedo guardear. Básicamente porque si Jhinx se moría siempre no podía pokear y acumular stacks. Bueno, ahí se mueve de nuevo. yo no, me mata pero lo deberían de matar. Sí, lo van a matar. ¿O no? Bueno, lo matan ahí está y saco asistencia menos mal. Pero es que la Jhinx la están agarrando muy mal posicionada y de por sí la están rejargando bastante pero es que además se posiciona muy mal. Eso es un error bastante malo. Bueno, Rene que ahí saca una una kill. Buah, este Kadrin o sea dos años no, tres años jugando en el lo alto y sigue saliendo así en las partidas. A ver si lo curamos. ¿Quién viene? Bueno, el blank. Bueno, este ultiamos y no se muere nadie. No. Buah, tendría que guardear ahí pero bueno, acá también en realidad. ¿Está alguien en rojo? Pero nada, tengo que vaquear. Bueno, ¿y qué vaquear? La Jhinx está formando top lane por lo menos. La bot lane. Creo que la van a tirar la mid lane pero bueno. volvemos. Lo malo es que al quedarse tan atrás la Jhinx yo también me quedé muy atrás. O sea, eso es lo malo del soporte obviamente de que si nuestro ADS se queda tan atrás nosotros también vamos a estar muy behind. bueno, estamos haciendo daño eh, estoy muerto. Igualmente, bueno, a ver, estamos defendiendo Un 2 contra 4 acá Pero bueno, a ver, le sacan la kill al Kain en top lane Por lo menos sacan algo Y no va a tirar el top Ok, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué acaba de ultiar así a Al Jhin full vida Sin cargar los minions antes? Bueno, y Jhin saca la kill Ok, ahí tuvieron un montón De suerte, o sea, bueno, que va a 0-1 El Jhin en realidad, no, no, no No sacaron mucha ventaja, se llevaron Todas las kills a otros, porque la verdad Bueno, la Jhin que se va a morir de nuevo Va, es que esta Jhin, Dios No puede estar sin morirse, o no, se muere Ok, no se muere, bueno, bien A ver, igualmente estamos No, si se muere, estamos teniendo suerte No es que estemos jugando bien Ahí el Malsa ultió súper mal Y ahí la Jhin, si no se Llegó a morir, la había hecho también muy mal Ahí, se muere, bueno, Kain En serio Eh, bueno, está on fire El Malsa con el Finks El Malsa me Me Creo que es un Rise del anterior Que la perdió súper hard Y creo que por eso está tilteado Va, el anterior O sea, de ayer creo que me tocó O sea, lo malo de este elo es eso Que te toca a las mismas Las mismas personas Y a veces vienen jugando mal Y sí, creo que es el mismo Estoy casi seguro que es el mismo Eh, a ver, no, está Rakan Bueno, hacemos un poco de daño Pero no, no vamos a hacer mucho más Ok, siguen sacando kills Buah, es que no, no sé qué hacer de bien acá O sea, la van a matar de nuevo En serio Eh, tengo la ult Nah, no la van a matar primero A menos que le salte de Blank Nah, Fentoplane Bueno, bien Por lo menos no matan a nadie ahí Así que, nice Tengo la ulti todavía Dios, es que ellos están jugando Súper, súper mal O sea, no es que estemos remontando Entre comillas Porque Porque estemos jugando bien Sino porque la están regalando ellos Pero un montón Y eso que tiene un montón de ventaja Todavía tiene una de Blank Friadísima Que si no se iría A flipullar a Toplane Como está haciendo ahora Como si fuera un Brinda Nos reventaría en la Steam Fight O sea, nos tira una doble W Y a mí, a Jinx Nos guachotea básicamente La build del Malsa También un poquito random, ¿no? O sea Las sombras gemelas En Malsa Hard No sé No me convence Y bueno, a ver Tenemos la poción Dios ¿Por qué ultea así? O sea Le quiero hacer el combo ese nuevo Pero a ver La mató antes de suerte No se ultea a full vida Y Y como si No sé Fuese una de Blank Justamente O sea, el Malsa No tiene tanto bursteo A menos que esté fieadísimo Bueno, a ver Tenemos ya la La poción utilizable Para curarnos Cuando Cuando curemos Ok Surrender Tigan Bueno, voté Sí, sin querer Pero bueno Es de Irly Así que no No creo que acepten Nada, no aceptan ¿Por qué tienen Surrender? O sea, en minuto 17 Este Ok Porque nos están tirando La botlane Está complicada La partida esta No sé cómo Podemos hacer Para ganarla Tendría que ir La defensa No sé por qué Ok, claro La bot O sea El Malsa está Ahí pulleando La top lane Sin sentido Sin sentido Pero claro Es culpa de la botlane Que estén tirando La bot Es que lo gracioso Es eso Que como digo El anterior O sea El Malsa El Malsa Sí, me tocó En el equipo contrario Y era un Ryze Que no hizo nada En toda la partida Y ahora no está haciendo Nada tampoco Porque a ver Va 3-1 Pero le piraneó Las kills Al Renek Y Y no fue por jugar bien No hizo ninguna play Bueno Jinx ahí Lo bueno es que Jinx Sí que es un hypercardi Y si llega A sacar un poco Un par de kills Podemos remontar A ver por acá Buah La Jinx está muy atrás O sea No, vale A botlane De hecho Tendríamos que juntarnos Ok Me sigue pingando O sea El Malsa Con sombras gemelas De primer item Me pingue a mí En serio Bueno A ver acá Ahí Metimos un buen silence Porque si no La Soraka La Leblanc Podía meter la EQ Y iba a hacerle Bastante daño Y ahí Bueno Ultiaron a Rakan Al Rakan Lo matan Pero No es que A ver La Leblanc Está jugando horrible O sea No sé por qué Está Splitpullendo la top lane Cuando la necesitan En la mid lane No sé Y siempre que se unida Al equipo Nos revienta Pero bueno A ver Seguimos Seguimos pushando Ok Sacan una kill En la bot lane Tengo ulti Y barrera Así que a mí No me van a matar Bueno Vamos a Quedar Tengo Mil de oro A ver Tengo ulti Pero Ultiamos No sé Si lo Lleguemos a salvar Ahí No No lo Llegamos a salvar Bueno Eso Sober Ten También Un poco Un poco Innecesario Pero bueno De hecho Voy a ver A ver Op.gg Si 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 el massa Es el rise De la anterior Estaba Casi seguro Pero si Osea El massa Esta así Porque lo Estompeamos En la anterior Osea De hecho No hizo nada En la mid lane Creo Creo que hasta La No estoy seguro Si es la que grabé O no Pero Osea La partida anterior Con Shanna Pero Si Generalmente En este elo Lo que tiene Osea Te toca a alguien Que le ganaste Y va a estar Tildeado Y si es alguien Que perdió en tu team Ni hablar También va a estar Tildeado Así que Bueno A ver Acá Nada Se fue antes Bueno Se fue antes El clon Creo A ver Acá ponemos Asintida en control Para Para que no Tenga visión Ahí Porque Tener visión Ahí puede hacer Que nos Que nos pueden Licear No quiero ¿Cuándo? Bueno Ya casi Tengo el Greal Así que Podría Vackear Pero Bueno Si el team Se junta De por si Que no se juntaron Nunca Hay que aprovechar Si lo hacen Con gracia Ok El Jhin Ahí Buah La delang Sigue Paseando Sola Toda la partida Ok Y ahí A ver Tengo la ulti Buah Ahí lo Lo curamos Bastante bien Pero Nada Se muere Igual Pero bueno A ver Se muere El Caín Casi Lo salvamos Bastante bien A ese A esa Rexha Y a ver Acá Es que me voy a matar Igual O sea Ah Por lo menos No Es que no mató A nadie O sea Distrajimos El focus Del blank Que no toque A Jinx Pero Pero Igual Me revienta Con barrera De todo Es que 7-1 Vale Blank Y tiene Al 10 Las cargas Como molestan Con el surrender O sea Dios mío Y el Malsa Lo gracioso Es que Tira el surrender Como digo No está haciendo nada O sea Después vamos a ver El daño Y Estoy seguro Que habrá pegado Bastante Bastante poco Además Creo que son Dúo Con el Rennen Porque Por algo Nos están Flameando O sea Nos flamean A nosotros Cuando Malsa Sacando El score Además Con La runa Esa Del Malsa Sacar Ok Como si Malsa Fue un campeón De pegar muchos básicos Y Y de CC Pero bueno Por la tranquilidad Del espíritu O sea Digo que creo que son Dúo Porque no tiene Mucho sentido Ahí se va a asustar O no Bueno Casi Casi Lo matan O sea Como digo Están Teniendo un montón Tenemos un montón De suerte Porque ahí Eso Era un overstrained Y una free kill Para el blanco O sea No se murió de suerte No Habría que matar El momento Esa de blanco Por el Poder ser yo Lo oscuridad Que tiene al 10 Pero ahí Nada Se va Y como decía Para mí Es un dúo Porque a ver No tiene sentido Que me flameen A mí poder armarme Grial Y no al Malsa Por armarse Sombras gemelas Y tener La runa esa De De Ralentizar Con básicos Bueno Están peleando Por ahí Ok Matan A Kain Bueno Ahí sacan Un doble No entiendo Ni como Pero Ok Matan A 3 La La Llang ya llega Y sí Que tiene Bastante daño A ver Esto hasta Podría salir bien De hecho Baja Hay que cuidar El reten Ahí Ok Bueno Eso También Eso Es posicionarse Mal No sabía Si estaba El blanco En la torre Y parándose Tan cerca De la pared La podría Habermos Soteado Ok Ahí Silencio Y stum De Malsa Y revienta Siempre Con una de blanca Hay que hacer eso O sea Le tiramos El silencio Cuando Cuando activa La W Y no puede Seguir tirando Habilidades Por ende No puede Hacer nada Y ok La Jinx Que ya tiene Daño Parece Eh Si Tiene daño Y bastante Además Ok Más kill Que saca Y Y Si Si Creo que Acabamos de ganar La fiora Que está ahí Un poco perdida Eh Bueno Está ahí No Me matan Pero Creo que Esto Deberían De ganarlo O sea Están Cuatro Contra Fiora Y Si De hecho Lo van a ganar Eh Bueno No sé Por qué Deberían De darle Al Nexo En realidad Pero A ver Creo que No llegan A matar Rani Antes De Del Nexo Y no Ahí está GG Ok Ganamos Una partida Un poco rara BG pone René Que Estaba Super Flamel O sea Consigando Que Tampoco Jugó Perfecto Porque Un montón De veces No estuvo Cuando tendría Que haber estado Y el Marsa Que Como digo Quiero el daño Ahora Porque estoy Seguro Que no Pegó Nada O sea Las kill Que sacó Fueron De suerte Bueno Se le ocurre Cargar A esto No Vamos a Darle A Jinx Que Por lo menos Fue la única Que no Bueno Reksa Tampoco Habló Pero No Lo jugó Muy bien Y 20 puntos Ahí está Diamante 2 20 puntos Bueno 80 puntos Si 10k Pegó El René O sea Pegó El René O sea El Malsa Y la Jinx A que Más Pegó Así que Consigiendo Que empezamos Horrible Que Nos vino De Blank Y que Caín También Hizo Lo Suyo Yo Obviamente Si que No Pegué Nada Porque No Podía O sea En el E Estuve Uno Conta Dos Un montón De Tiempo Y Si me ponía Porque Me iban a reventar Y bueno Natinfe Remontamos Todo Básicamente En fin Espero que les haya gustado Denle al botón de me gusta Y suscríbanse Para más partidas Un saludo Y nos vemos En el próximo video